...ciudad heroica. Por segundo año consecutivo, la ciudad heroica de Tacna se convertirá en el escenario perfecto para degustar sus potajes emblemáticos en la feria gastronómica Tacna Mucho Gusto, donde se exhibirán cerca de 90 platos típicos de diferentes partes del sur del país, del 22 al 24 de julio. Los organizadores de esta importante feria señalaron que esperan la participación de los mejores representantes de la cocina de Ica, Moquegua y Arequipa. El chef Miguel Ángel acotó que en esta ocasión no faltarán los potajes tacneños como la patasca, el adobo, la parrillada de cordero, el charquicán, el cuy chactado, el picante, entre otros. La feria se realizará en el Parque Perú, ubicado en el distrito de Pocoyay. El festival gastronómico será además promocionado en el vecino país de Chile, debido a que la ciudad heroica es la principal región receptora de turistas.